El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, podría afianzar lazos con el gobierno de Nicaragua al agradecer en su cuenta de Twitter una carta que le envió su homólogo Ortega, por lo que el analista político Fanor Avendaño afirma que dicho presidente electo quiere tener buenas relaciones con varios países del mundo, incluyendo Nicaragua. Aplaudo que este señor electo Fernández quiera tener una buena relación con todos los países y dentro de esas relaciones está el estado de Nicaragua. No quiere decir que Argentina a priori va a determinar cómo vota, con quién vota o contra quién vota. Esto se da en cada una de las diferentes etapas y coyunturas de cómo está América Latina. Por lo tanto, hay que esperar. Argentina no fue parte del ALBA, si se recordará. No fue parte del Petrocaribe. Estaba involucrada hasta hace poco en el Grupo de Lima. Y vamos a ver qué variantes medianas o fuertes podrían darse con la administración del presidente Fernández. Yo creo que siempre que se promueva la democracia, la estabilidad, la paz y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos, nuestros estados siempre van a aplaudir relaciones de buena voluntad. Asimismo, se refirió a la situación que pasa en los países de América Latina. Cada problema en las regiones de América Latina indudablemente que inciden a la hora de votar en la OEA. Esperemos que haya una sensatez, una objetividad para resolver las problemáticas desde las vías más factibles que es el diálogo de la negociación. El respeto a los derechos humanos, la promoción de la justicia legítima y en ese sentido pues creo que es una oportunidad que siempre está. Yo no veo por el signo de los partidos que gobiernan los países, lo veo que está levantándose un ánimo, una necesidad de ir superando situaciones que nos hemos dado cuenta que independientemente de derecha o de izquierda son problemas que están surgiendo en todos los países de América Latina. En este medio decíamos cuáles eran las aspiraciones más importantes de los pueblos de América Latina hace poco más de un año que ustedes me entrevistaron y dijeron que eran tres aspectos muy importantes, combatir la pobreza, combatir la violencia y sobre todo combatir la corrupción y siguen siendo los ejes más importantes para los pueblos de América Latina. Noticias 12, Darlen Tellez.